Sigo sereno sin resabio, entiendo lo que me dicen así no me van los labios El barrio me respalda, por eso ando despacio Calculando letras como las que dicen Casio Canteras in the game son mejor, respeta al chico Moñona, si todavía estás chico, perdona, mejor cierra el hocico Presume solo cuando te quieran meter pánico Que yo respeto a los grandes, pero jamás me achico Soy el mismo sobre la antena, si el rap me lleve a Londres a cantar en el Wisdom Tengo la esperanza como un tren suficiente Para que lo que quiero huele como un parapente No digo ser consciente, yo canto la verdad Ya sé que cojas la conciencia pa' tu falsedad No hay cosa que yo cante que no sea realidad O al menos lo que he vivido por mera casualidad Otra más de madrugada en la que habla el corazón Me escribí esta tonada pa' escuchar a la razón Que aunque no tengamos nada no abandona la intuición Ya miraremos mañana como se llena el fogón Que la vida se parece a esa morena y su cintura Siempre buscan la forma de ponerme la dura Yo voy a ciegas pero en pura Llegaré lo antes posible, mi alma lo jura Así resbale y me caiga al borde de la locura Poder del orbe plasmado en esa escritura Tú, no te la odies de charlatán Ni de Iván y sus bambán Con infulas de Jace Bond No se hace por un bombón Por ser la crema del montón Ya saben que haría el socio si se consigue el billón Yo viajo en cenizas al viento cuando me pego un plón Sí, me dejaré reposar al sereno Bendito al rocío y las hojas que lío Pa' sentirme pleno Me dejaré llenar de su veneno Así termine como un crío odiando haber sido tan bueno Amores míos, lloras son ajenos Los vacíos del alma no los cura un galeno Así que ni me esperes ni te espero Que ni me quieres ni te quiero Pues llevo días buscando la calma en el mierdero Yo tengo letras como para que se abrumen Tertulia de mis tías como cuando se reúnen Malicia colombiana sin impune Y el que hace recolecta muy probable se las fume Y a mí no me metan a sus grupos ni equipo Son limitados cupos, pregunte nadie subo En boca de las locas en la boca les escupo Normal que ya no tengo que verlos con el mismo estupor Como el alfajor Tanto dulce me empalaga Mejor si no me halaga No más flores al burro que las traga Qué fácil es ganar si por la victoria pagas Por eso no confío de algunas manos sin llagas Yo soy surrealista lo cortasa Contando conclusiones mientras que cago en la casa Los perros son iguales así se cambian de raza Hacia la final con rabia todos botan babasa Salud por otro enero viendo como el sol brilla Como cumple sus sueños el que solo tiene pesadillas Areminido y fogata allá en la orilla Esquivando tanta rata que se cree una maravilla Vine del centro del Tolima donde las verdades nunca se maquillan La vida no es sencilla pero igual se da pelea El mar aguanta que lo roben luego agita la marea No, 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 no La cantera La cantera Charlie Chep está en la pista Chau.